Ya me prepararon mi primer ginebra. Este huele a sexo. ¿Cómo se llama? Mordisco. Un mordisco de México. No, mordisco que le voy a dar a la noche después de tomarme este ginebra. M, M aquí, aviéntate, aviéntate al toro, a matar, a la yugular, mira. Oye, ¿cómo se come el sexo? A mordidas, ¿no? ¿Almeja o ostión? Maquillones. O sea, de color. O viceversa, llévate un poquito de smog de cualquier coche, de afuera, de cualquier ballet parking, llévatelo en un botecito y se lo echas ahí cada que sirve. Lo sirvo como humo, claro. El humo, lo echas. Este es smog de México. ¿A poco no te va a dar un platillo? Es una buena idea, me encanta, pero voy a hacer smog. Para los gringos. LAS DINES DEL Y es que hoy Miquel Granvelas y el Chef Mustier, Granvelas Cancún y el Chef Mustier acaban de organizar un evento espectacular con muchos de los chefs más destacados Stars, Racing Stars, Chef Consolidados, Maestros en un evento que se va a llevar a cabo en Cancún y al que yo no me voy a perder y yo le recomiendo que usted nos siga también Querido Michel Mustier, tú eres el director de toda la orquesta gastronómica del Grupo Velas siempre estás ahí apretando tornillos, aflojando tuercas, echando aceite de coco y aceite de aguacate y de olivo, cuéntanos qué va a haber, cuándo es este festival y quiénes son estos chefs, aquí me acompaña este joven chef Diego Niño voy a entrevistar a varios de los chefs que vinieron a este evento especial Pues empezamos el 8 de julio hasta el 3 de agosto la idea es invitar, bueno primero el tema es la cocina costera de México entonces vamos a invitar un chef por semana dentro de nuestras 6 propiedades Los Cabos, Riviera Nayarit, Puerto Vallarta y Riviera Maya y ahí vamos a tener un chef cada semana que va a expresar su cocina mexicana obviamente compartiendo las cocinas con los chefs de Velas Resort Querido Diego, Diego Niño, les voy a leer un poco de Diego quien es, él es del Estado de México que empezó muy joven siendo asistente de banquetes de Salvador Morales luego se formó en el Instituto Coronado de Arte Culinario donde trabajó con César Vázquez y hizo su carrera de veras a tesón restaurantes como Portobelo, en Puerto Vallarta o Titania en DF Diego Niño se asoció con César Vázquez tuvieron varios proyectos, abrieron Nexo Wine Bistro en la zona de Pueblanco que varias veces le pasé le enseñé cómo preparaban los platillos hicimos una entrevista, comimos con Richard Clare el chaparrito mi querido Richard Clare de Interamericana y de Ferrer y bueno, este chef la verdad es que está cañón excelente, dedicado él ganó el premio en Milécime 2016 a la apertura del año está considerado en la guía gastronómica 2018 y es un chef que está considerado entre los 120 mejores chefs del país, ¿qué te parece todo eso? no pues ha sido para mí mucho trabajo la verdad siempre es dedicación, disciplina, constancia y pues yo creo que eso ya está en el pasado y lo que sigue ahorita creo que viene mejor con nuevos proyectos, nuevas cosas que traemos en mente muy interesante ¿a dónde estás viviendo ahora? ahorita yo vivo aquí en el DF ¿tú te habías ido a Francia? sí te habías ido con Zahí Telles, ¿no? exacto que estuve con ella ahora en Cabos, en Toro no sabes cómo cocinó ahí en Toro de los Cabos no, la verdad es una gran chef la quiero mucho, la admiro sí, estuvimos con ella en Francia el año pasado nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Apte en el sur de Francia, en la zona de Luberón la verdad es muy interesante en donde estuve como chef de cuisine del restaurante Le Platan en un hotel que se llama Domaine Saint-de-Holz y pues muy interesante pero lamentablemente tuvimos que regresar y bueno, espero no ser lamentablemente yo les voy a decir lamentablemente que fue los franceses perdóname, perdóname no quisieron que mexicanos estuvieran trabajando en Francia ¿sabías eso? ¿cierto o no? cierto y les aplicaron la de migración sí, claro que lo sabía de hecho acaba de pasar ahí con una amiga con Zahí Telles es ella, es ellos estamos hablando de Zahí bueno, es que la situación no es tanto por los chefs sino que la situación migratoria ya es otro tema es muy difícil ahorita sí, porque allá ahorita con todo lo que estaba sucediendo pues las cosas se ponen más difíciles es la primera vez que yo creo que Francia hace algo así y más con México que han sido tan unidos porque Francia siempre ha sido muy amigo de México pregunta si se carga un impuesto a los extranjeros, por favor no, esperemos que no yo creo que es a futuro esperemos que no ¿verdad Michel? no, no, no querido Michel tú eres parte de Byte of Mexico del mordisco ¿dónde te dieron la mordida? ¿eh? ¿dónde te dieron? pues mira me dieron la mordida en el alma en la emoción yo creo que la empresa Bella Resort siempre sabe hacer las cosas muy bien y apuesta por el sentido común la apuesta de este año es la juventud que somos al final del día pues un círculo tú y yo tú y yo Michelle los más jóvenes los más jóvenes él ya está viejito pero una cosa que tenemos en los oficios y sobre todo en la gastronomía es resguardar el ciclo de la vida el ciclo natural de la vida ¿no? y que de repente puedan venir y vestir con un mes entero en las seis locaciones de los Velas todos estos jóvenes que son el futuro pero es una maravilla ¿y tú vas a participar también en Bites? sí, también nosotros estamos participando en Bites y en todo oye ¿y tú qué vas a cocinar allá? mira tenemos algo preparado interesante en donde realmente estoy utilizando el producto de la costa que me encanta a mí todo lo que es el Pacífico todo lo que es el Golfo el Mar de Cortés la Riviera me encanta todo el producto que tenemos realmente en México entonces por ahí vamos a empezar les voy a preparar tengo un plato preparado que es una cola de langosta con foie muy interesante esa cola wow que buena onda enséñame a preparar eso claro de hecho vamos a tener una clase el día en el festival donde vamos a estar vamos a dar una clase pero no la ven a la tarde uno se va a solear va a la playa hay que disfrutar hazla en la noche tardecita una fogata y aparte estoy mucho metido en asados en cocina de mucho humo que es uno de los nuevos proyectos que traigo que se llama Cubo entonces podríamos ver la manera de hacer algo interesante ahí en la playa con un asado ya está diciendo Michelle que sí claro que sí además tenemos o la playa o tenemos un jardín espectacular dentro del manglar así despejado para justamente hacer esto la última vez vino David Cetina ¿te acuerdas? me acuerdo sí bueno pero a las 5 hasta hipo me dio a las 5 de la mañana sí pues ya sabes que los chefs se desvelan sí pero a las 5 de la mañana no está cogiendo pero cogiendo el animal porque a esa hora también es animal pues tenemos muchos lugares para hacer una cocina de humo ahí en Granvelas vas a ver tienes 80 y tantas hectáreas para hacer todo mis ojos se brillaron cuando dijiste eso la verdad Michelle muchas gracias Joel Ornelas a quien presento en este momento es un chef muy joven galardonado con Estrellas Michelin en el Reino Unido y en el País Vasco o sea restaurantes donde trabajó él tienen Estrellas Michelin así es estoy en Puerto Vallarta mi restaurante se llama Tintoque yo dije Pes Limón cambiaste Pes Limón es otro concepto que tenemos dentro de la empresa que es un concepto y bueno tenemos el Tintoque estamos en Vallarta en la Marina es un restaurante de cocina de producto de producto local en el tema de investigación realmente tengo un menú de degustación con el cual trabajamos con puros productos de recolección no compramos los productos recolectamos los productos y bueno hace muy importante esta labor porque hacemos una parte de volver a presentar y dar conciencia de los productos que tenemos en la región y tú vas a estar exactamente que día yo estoy la tercera semana de de julio así es ah claro es que es les recuerdo es un periodo largo es todo un mes no así es empezamos el 8 de julio hasta el 3 de agosto se dividen cuatro semanas y una semana cada chef en cada uno de las propiedades de Belazo y Soto tengo invitada a una cocinera que es muy reconocida Carla Enciso y me da mucho gusto estar contigo muchas gracias Michelle Mustier nos dijo tienes que entrevistar a Carla Enciso porque además de guapa porque véala guapa bonita figura y toda la cosa pues es una gran chef y está en este Bites of Mexico y que vas a hacer en esta vas a dar mordidas depende a quien M M aquí aviéntate aviéntate al toro a matar a la yugular mira no pues por eso yo llevo uno ¿tú cuántos llevas? es el primero y apenas va a la mitad y las burbujitas ahí se quedaron te veo lenta lo sé pero la tarde la tarde es larga entonces mejor vamos pero que crees yo me tengo que ir a las 7 porque tengo programa o sea tienes de aquí a las 7 tú dirás yo tengo programa de radio también mañana bueno yo tengo después de las 9 hasta la hora del programa bueno entonces mejor regresamos a las mordidas que va a dar la gente en A Bite of Mexico ¿qué va a pasar ahí? mira primero que nada para mí como ingeniera industrial y como yo llevo 18 años en la gastronomía ahorita escuchar al chef Mustier después de la de la carrera que él tiene de la de lo que él representa a nivel Francia y a nivel México en la gastronomía que me considere que yo le haya ido a dar mis consejos me hace sentir literal como pavo real así como más mordida que nada literal o sea disculpa pero literal no pues sí oye un reconocimiento de alguien como Mustier o sea no es fácil ¿qué voy a hacer? voy a llevar cocina de Quintana Roo porque digo aquí tenemos al chef Ricardo Muñoz Zurita que se ha encargado de enaltecer la gastronomía de México es correcto pero como cocineros tenemos un grupo fuerte de cocineros en Quintana Roo que nos dicen ah Quintana Roo cocina yucateca no espérame en Quintana Roo cocinamos lo que tenemos en nuestras milpas y si no volteamos a ver como cocineros a la gente de nuestras milpas a las comunidades van a acabar trabajando en la hotelería y se van a perder las recetas que precisamente me acaba de decir el chef Ricardo que está por cerrar los libros las enciclopedias de gastronomía de Quintana Roo que es el gran investigador de la cocina autóctona y de la cocina mexicana oye cuál es tu página cómo te siguen Carla estoy como Carla Enciso en Facebook y Carla guión bajo Enciso trabajo actualmente en el pueblito de Mayacobá y lo que tengo ahí es una clase de cocina para extranjeros es cocina mexicana órale aplícate tú puedes ir a tomar clase para extranjeros ya estoy inscrito ya desde una semana estamos con esto sabes que es un privilegio poder que llegue un americano un francés un suizo y que entiendan que nuestra cocina no es Tex-Mex que entiendan cómo se hace una salsa molcajeteada hacemos este evento exactamente le diste el punto como se dice al clavo al clavo me da mucho gusto compartir nuevamente el micrófono contigo Pablo ya teníamos tiempo con que lo íbamos a compartir se nos cuatrapeó la agenda ahí a mi gente cambio de gente ya sabes pero aquí estamos muy contentos a tus órdenes gracias Pablo oye cómo se come el sexo a mordidas ¿no? ¿por dónde empiezas? ¿por dónde empiezas? con la lengua tómala arrancas la lengua no pues esto es como Hannibal Hannibal Salas y luego no sé ¿cómo se cocina? ¿qué le pone? ¿qué le pondrías? para un mordisco exactamente un mordisco ¿qué le pondría? una vez en la playa dando mordidas ahí en la alberca no sé ¿qué le pondría? sal de mar claro sal de mar ¿colada o sin colar? sin colar muy bien suéltate ¿almeja o ostión? mejillones o sea de color vas a estar en mordiscos bueno vas a dar mordiscos en Bites of Mexico ¿no? así es así es en julio estaremos por allá a mitades de julio ¿qué semana te toca a ti? creo del 15 al 21 vas a llevar comida de amaranta amaranta es el restaurante que tiene Pablo Salas ahí en Toluca sí la idea es llevar comida una como dices una probadita del Estado de México a este festival y bueno yo contento de participar con Gran Velas es la segunda vez que participo en un festival con ellos y contento contento tenían en la Catarina ahí en este periférico junto al ¿cómo se llama este restaurante de cocina norteña? San Carlos el San Carlos juntito un mole blanco que yo quedé enamorado de la cocina de ustedes hace muchos años sí era un plato icónico de la Catarina es correcto pero ahora ya no hay Catarina sí sí ¿sigues? porque separaron Memo y su esposa pero ya está del otro lado del charco ya cruzaron la frontera sí ya se quedó ¿y tú de qué lado estás? no ya estoy pero del otro lado del charco o sea ¿tú estás en Gringolandia o qué? sí sigo en Monterrey estoy como chef de desarrollo en un grupo de restaurantes se llama Alimentos Caos pero trabajé mucho tiempo con Guillermo lo sé sí más de 12 años y bien digo la comida norestense o sea mi intención es demostrar o más bien expresar todos los sabores norestenses o sea como decía ahorita la pregunta que le hiciste a Pablo qué ingredientes qué qué especies mucho comino mucho orégano o sea esos sabores muy característicos ¿cómo te ligas una regia con comida? ¿con comida? a ver ¿cómo la pones? dale machito ¿cómo la pones aquí a a que diga sí señor? dale un poco de machito fritada y están contentas te van a madrear me han dicho dije de cómo cómo les llevas cocina rica cómo las las enamoras por el paladar este este para esta vez para el Baito México el chef mejor le cambia el tema el chef nos está preparando este una cocina nueva ahí sobre el tema del mar entonces vamos a tener un regio si allá no hay mar pero está está reinventando justamente la cocina regia y le va a poner algunos mariscos y algunos pescados y nos está preparando unas sorpresas increíbles ahí o sea vas a preparar cocina regia con mariscos con callo de hacha con almeja con camarón con langosta con ostión pues muchas cosas o sea yo creo que voy a adaptar la cocina regia a al marisco no vaya es decir cocina al carbón cocina con leña todo ese tipo de cosas que está muy marcado en el norte en monterrey yo creo que es una combinación muy muy buena ¿qué semana vas a estar tú la primera semana en vallarta me toca a ver si no te expulsan de nuevo león ya luego no te van a dejar entrar te van a cobrar como el 5% ¿dónde está tu visa? exacto ahora me voy a ir visa para entrar a Regiolandia Víctor me da mucho gusto conocerte ¿tú estás en dónde ahora? yo soy jefe de cocina del restaurante Rosetta en la Ciudad de México claro ahí te he visto con Elena por supuesto ya sabía ya sabía que lo traía en la mente el tema me salió el risotto muy bueno que bueno no se come muy bien ahí en la calle Colima sí así es y Elena ¿cada cuándo va? siempre hombre en serio ¿me creas que nunca me ha tocado encontrarme en el restaurante? es más ya dejé de ir porque nunca va no si está en la cocina siempre ¿como qué platillo vas a llevar? pues pensaba mucho también en lo del pescado a la talla obviamente ya dar como una versión diferente no como la de Casimiro ni como la de Barra Vieja no 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 un toque distinto obviamente ya con otro tipo de guarnición también mi idea era hacer un clásico pozole verde pero un poco pero ese es los jueves ¿no? los jueves para que veas sí pero ya un poco refinado distinto y ahorita que empezó la temporada de lluvia uno de los productos que usamos mucho es la hormiga chicatana allá hay mucho mucho y la salsa de hormiga chicatana Pablo tú lo sabes es delicioso sí me encanta digo yo en Oaxaca es donde he probado la chicatana ¿y cómo se cocina la hormiga chicatana? pues la verdad es que únicamente nosotros la asamos al comal y es de la manera que usamos para hacer salsas moles ¿las ponen vivas o ya difuntas? de hecho se mueren porque siempre que las vas a atrapar las ahogas en una cubeta con agua entonces en ese momento ya se mueren con razón no me quedó bien yo llevé unas hormigas chicatanas las puse ahí en el sartén saltaban no se me ocurrió lo de la parecía que estaba en el zócalo saltaban así parecían decente las pichas hormigas es como una forma muy tradicional tal vez como ya muy vieja de hacer como la recolección de la hormiga me gustó mucho más Rosetta o sea imaginaba yo algo como Rosetta fui al Lardo y sí estuvo bien no tengo ninguna queja pero no me gustó tanto como Rosetta ese sí me encanta tú no estabas en Lardo ¿verdad? estuve en la apertura un año yo fui al año dos meses por eso muchas gracias oye pues muchas gracias Uriel Pablo Víctor ahora sí corte soy Eddie Warman con Ginebra Aroma Sexo que es este Ofir